A-ba-na-na-na All of my heart is in a-ba-na-na-na He took me back to me so-ta-na-na-na All of my heart is in a-ba-na There's something for his man A-ba-na-na-na Infrutarme y ahí lo sufrí Reclanación Lo poderico que puedo besé Reclanación Lo poderoso ya que no seas tan cruel Empecemos Yo andame lindo en hogar ya con él Que no yo puedo ser Yo supe en un segundo Que cambiaría mi mundo Que me duele mucho Decir adiós A-ba-na-na-na-na What can I do How have my heart is in a-ba-na-na He took me back to me so-ta-na-na All of my heart is in a-ba-na-na There's something for his man A-ba-na-na-na-na ¡Oh, oh, oh, oh! 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 ¡Vamos a la banda! Gracias.